¡Ey! 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 ¡Vos! ¡Vení! 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 ¡Acompáñame a ver esta triste historia! Estaba yo, entré en el juego y me invitaron los muchachos, que estaban peleando 3 vs 2 contra el grupo de Ashen, I'm Just Me y otro más que no me acuerdo el nombre. Les estaban ganando porque los otros eran 3 y todavía le hablaban mierda. Le hablaban de todo, Ashen yo lo conozco hace tiempo y siempre, siempre habla... Bueno, habla cosas que no tiene que hablar. Y bueno, entré, quedamos parejo, 3 vs 3, bardeaban todo, no voy a poner todas las partes que hablaban, que insultaban. Así que no sobrevivimos en Manhunt, pero la lección se la llevaron. Así que la lección de hoy muchachos es ocupar más la cabeza jugando, divirtiéndose con sus compañeros, que hablando e intoxicando a toda la gente en la maldita zona oscura porque de esta gente hay toneladas por todos lados. Y bueno, a veces hay que darle una paliza para que se solucionen un poco. Así que acompáñenme a ver esta triste historia. Buenas. Hola. ¿Cómo ves las tetas, Cracio? ¿Dónde está atrás, güey? ¿Pero por qué están atrás si venís conmigo? Fuuu, Ashen. Sí, el culé estaba hablando mierda y eso que... No le dijimos nada, güey. Se ve que está caliente porque murió un par de eso. No, ya. No, I'm just. Qué asco ese tipo, güey. 100% strafe. Bueno, yo ya me voy a morir acá. Esperarlos. Se me quedan en medio de los presos. Están abajo, sí, en bajo de los presos. Están agarrando botiquines. Acá hay uno. Tiró en azul. Estoy incendiado Cae otro, cae otro Cae el otro Casi Ya, ya, ya Uy, ¿para qué tengo la cura en acceso rápido? ¿El Light Dish ahora? Cuidado, te apuesto que hace horas que no están teniendo la custa, ¿verdad? Sí, ahora justo Tengo mi azul Tengo una conmoción ¿No podemos joder alguna? Tengo 20 manos A ver si lo puedo tirar de acá A ver, a ver, a ver, a ver No, tiré mal la conmoción, boludo ¡Aaah, aah, 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 aah! ¡Claid más, mierda! ¡Aaah, aah, aah, aah! ¡Aaah, aah, aah, aah! ¡Aaah, aah, 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 aah! ¡Burn! 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 ¡No te vas a... ¡Oh, estás muerto! ¡Oh, estás muerto, mierda! ¡Estás muerto, mierda! ¡Tú también, mierda! ¡Estás muerto! Y tú, y tú, y tú, y tú, ¡¡Dive, mierda! Tú y tu mierda, mierda, la Ashen, ¿vale? ¡Aah, aah, aah! ¡Aah, mierda! a esos tipos les encanta hablar basura boludo, quire la verde sin querer si, yo vi a aquella verde ni les sirve ahí está espérate, hay uno por la derecha 1 uy boludo casi uno casi del suelo Está ahí, solo El Tagger de nuevo El Tagger, b*** Dile ahora, sin ultis, te ganamos Mejor acá viene El Tagger, murió Tengo que quitarme mis giles ahora. Voy a aprovecharle ya que nos llena. Hay varios stakers. Uy boludo sos crítico. Verde? No. Lo levanto, lo levanto. Nooo. Me confié y no me tiré la cura antes boludo. Mira, no se quieren hacer pecado boludo. Dijo que no le dispararan. ¿Dijo accidental? Si. Si, que no le dispararon. ¿Pasa cuando tienes miedo a morir? ¿Quieres otro 1v1 Anubis? ¿Ves a ver cómo va? A ver tu amigo asesino. A ver si la agujita le está diciendo. ¿Verdad? 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 Accidental? Don't kill me please. Accidental, don't kill me. It's so scared to die. Pr remote? Estoy pegando al otro boludo A ver si fuera al otro ¿Qué tal? ¿Qué tal? Dale ¿Qué quiere este boludo? ¿Qué quiere hacer ese muchacho? Está bien por ahí Y paso Y paso Vamos con la Nui Está peleando con los bichos Estos bichos de acá están muy fuertes Si, cuidado con la Nui Ojo, granada acá Uy boludo, ¿qué fue eso? No empecé No sé qué fue No me estoy pegando la B.T. No me estoy pegando la B.T. Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Buenas ¡Again, atrás, atrás! ¡Oh, bichos! Ustedes de nuevo ¿Tú no entiendes aquí? ¿Tú no entiendes aquí? ¿Tú no entiendes aquí? ¿Tú no entiendes? No entiendes aquí Tengo ¡Atrás, atrás! ¡Muerto! Aca tengo un player Voy Aca tengo un player Voy Voy No pude entender todavía que me bajó Si fue una granada invisible Si fue el sniper NPC con una granada Si fue NPC no Si Oh mira vos Uy boludo Llegaron brasileros, llegaron moridos Han un video pero en el lugar Si? Oh Dios Por ahi Resilience method Resilience method Viene uno para detrás carlo Voy Jajazo Tira granada abajo Ah no Le rompo la torreta Uy que dura esa torreta boludo Tengo gente atrás Dos Uno se murió Ehhh Si tiro PEM y tiro conmocion Va conmocion Fuyeo No se tiró azul No se tiró azul No se tiró azul Oh Eso es un día No se tiró tan grande Ah AHHHH ¡Easy, bro! ¡Easy! ¿Por qué estoy adentro de mi inmunidad? ¡Ah, no! ¡No le tiró a la inmunidad! ¡Lul! Por ahí... ¡Ojo! ¡Cribe más, chica! ¡Cribe más, por favor! ¡Me encanta que te llores como un bebé! ¡Me encanta que te llores como un bebé! ¡Oh, no! ¿Dónde están la granada? ¿Dónde están la granada? ¡Allen cae con la granada! ¡Ah! ¡No! ¡No te llores! ¡No te llores! ¡No te llores! ¡Oh, f***! ¡Ah, hay uno arriba! ¡No te llores como un bebé! 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 Qué asco, man. Llegaron brasileños y llegaron bolitas. Qué asco. Veo más ganas. Por acá. Botiquín. Bien. ¿Ashen? ¿Ashen cae? Bien. Diebot. No, no puedo tirar. Estoy incendiado. Sonó un azul. No puedo recargar, boludo. Ahí. No, hay algo que me está pegando atrás de la pared, boludo. Para nada. Tengo la mía. Granada. Tengo la mía. Granada. Reviento. No, me shockearon justito, boludo. Bien, bien, bien. No. No, no, no. Ah, el ser me ha culiado. Cae. Ah, cae. Cura ahí, Actosius. No, 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 no. No, 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 no. Oh, una escopeta. Chicos, me decimos que salí, ¿no? Dale. Cae, 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 cae. Se curó. No, no, no. Puta madre. Estoy incendiado, boludo. No tengo botiquines. No tengo casi balas. Tiraron azul. Está con azul termal Voy a tener que cambiar para el No veo jugar, man, estoy molestado Usa RP, me parece Lo he visto matando NPCs Subtitulado por Jnkoil